¿No tienen recursos para el pago de la quincema? La quincema. Yo ayer hablé con el rector, es algo que tenemos que ver ahora, lo voy a ver tanto con el secretario de Educación como con el secretario de Gobierno en esta situación. Ver el contrato, quiero ver si se pone deudor solidario, que creo que no lo pone definitivamente, pero quiero analizarlo con el secretario de Gobierno y el secretario de Educación nuestro para ver qué es lo que vamos a hacer. El rector lógicamente no ha tenido una respuesta favorable por parte del Gobierno Federal, y pues todos sabemos cómo se encuentra el Gobierno del Estado, entonces pues vamos a ver qué podemos hacer. No hay recursos como para responder a este compromiso. No hay recursos, pero es que no es un compromiso, por eso te digo, quiero ver el contrato porque como él se refiere a ese tema del contrato, de ese convenio, no pone eso, exactamente no pone eso. Entonces voy a analizar el convenio con el secretario de Gobierno, el secretario de Educación, pero no es poder cumplir o no el compromiso, hasta que yo no vea el convenio, que estoy seguro que no figura en nada de eso. El convenio se refiere únicamente al adelanto que se dio a la universidad de los dos o tres meses que teníamos que pagar, que se llama, no recuerdo, era octubre, novembro y diciembre, se desadelentó el dinero para que pudiesen hacer frente en ese momento a suelos, a la cuestión salarial. Ya se lo acabaron, lógicamente, y ahora pues ya viene un problema, que queríamos evitar ese problema con esas reuniones que se mantuvieron con la Secretaría de Hacienda, de la Secretaría de Educación Pública del Gobierno actual, desafortunadamente no dio la respuesta favorable, no han entregado los recursos necesarios para eso, y entonces viene el problema encima, y vamos a ver cómo lo podemos encauzar. ¿Hable algún diálogo para llegar a algún acuerdo que haya paciencia, puesto que hay un acuerdo que a partir del primero de diciembre? Yo creo que tienen que tener un poco de paciencia la siguiente semana, y que nos podamos reunir con las autoridades entrantes para ver cómo solucionamos este problema. Que ahí sí haya un compromiso. Y que sí haya un compromiso. Gracias. Gracias. Gracias.